En esta noche se los dedico para esos enamorados, aquí en Banco Respondidos y para los que tienen muchos, pero muchos amores. ¡Vamos a bailar! ¿Qué hago? ¿Qué hago con mis besos? Tema nuevo, disco nuevo. ¡Vamos a bailar! ¿Qué hago con mis besos, chiquitita? ¡A ir! ¡Vamos a bailar! ¡A darle! ¡Es buenísimo por la... ¡La Bini! ¿Qué hago con mis besos, mi amor? ¡Ritmo! ¡Que bailen esas luces! ¡Echale un rojito, güey! ¡A darle! ¡Suave, suave, suave! ¡Maldito el sol que me perdió! ¿Qué hago con mis besos? ¡Pable de mi desgracia! ¡De mi traición! ¡Quiero que tú re... ¡Amor, amor, amor! ¡Perdónen! ¡A ver! ¡No, los demo-box fans! ¡Ya llegó el bicho Hecha Orejas y Saúl! ¡Pero que tú! ¡Pero que tú! ¡Pero que tú! ¡Andaño! ¡Pero que tú! 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 mis besos, a los ricos que cuentan sus millones, a los pobres sus ilusiones, ya llegó la mejor organización de investigadores, SP, SP 18 de la parte del terrorismo. Ese maldito alcohol que me perdió, el culpable de mi desgracia, de mi traición, que murió ser con tantos besos, que murió ser con tanto amor, que murió ser si tú no estás, se hace más grande, mi soledad. Música Música ¡Tengan el sabor! Música Saludos Juanito para los éfiles de Coronado, para Efraín del Negro Mix, para el dedo, ¡given elcio paso! ¡given el sabor! ¡given el sol! El himno de Chalula, la danza del uso A los aracanes de la carcaña Levanta el pillo, el bañal, el poncho Siempre llamo Gracias que me perdone Para el famoso No es mi intención que su Chalulita, ayuda a Sema Box ¿Qué voy a hacer con tantos brazos? ¿Qué voy a hacer con tantos brazos? ¿Qué voy a hacer si tú Y sus viejas Están Las viejas sientas Se hace más grande La organización se teme de parte de su Ay, 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 otro tranzuela Llamada si tú como si nada Mensaje si tú como si nada Es el maldito alcohol Yo A los investigadores Hable de mi desgracia De mi traición ¿Qué voy a hacer con tantos brazos? ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¿Qué hago con mis besos? ¿Qué serás si tú? ¿El más nuevo disco nuevo? ¿Qué voy a hacer con tantos brazos? ¿Qué voy a hacer con tantos brazos? Se hace más grande mi soledad Juanito Panal Juanito Panal Los fritos Rodríguez Ese compadre también Para Mari Hola Ese Chorejas ¿Qué te parece Juanito a la gente de Moboxa? Ese balí Ese va a ser Puro Moboxa de parte del yogui Puro Palero Ritmo Alvin Lucas Alvin Pancho Para Ángel El Santito deitos